Pues bienvenidos una vez más. Ya estábamos en la posta de la banda. Ok, ya teníamos la misión, me parece. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué quiere? La cima del acantilado si puedo al otro lado del gran puente de la banda. El amanecer. Este me lo puso más caro porque me quiere el amanecer. Está... aquí ya lo habíamos marcado. Lo que no sé es... Cómo llegar. Yo creo que de este me voy a aventar. No me gusta mucho eso de andar en caballo, no sé. No sé, no me agrada. Como que ya cuando empiezo a volar... A todos lados quieres llegar volando. La verdad es que de las atalayas... Ya con el traje este... Este... A todos lados llega. Muy importante que agarrar esta siempre. Para que te sobre. Lo siento lento, no sé. Será por la nieve que hay ahí. Será por la nieve que hay ahí. Que me agarrar esto. Porque si voy lejos. No sé. Que tonto. Aquí está esta. Y podré ir por... No, no necesitan. Perdón, eh. Perdón. No me fijé. la verdad es que si se me olvida checar los atorios del cielo y me voy a las atalayas directo no debería con los likes chavos ya saben 2000 likes ponemos un ofrecín de 20 monedas como sale volando uuuh ah vamos para allá dice que aquí me voy a enseñar algo chido por cuanto voy aquí va le va a dar frío pero bueno aguantatelo lim lim te vas a matar ah me voy a matar Oh... ¡Vouoooooo! Aquí hay un 30.000. ¿Qué más? ¿Qué más? Le daré con esta. Me dan unas ganas de darle con esta. ¡Vamos! Mis pies de fuego, incluso alguien me dijo que con las de agua. Y cuando se vaya a parar, te vas a parar y rapidito. ¡Ah, ya me ha dejado! ¡Hijo de señores! Bueno, la idea era... No sé que tiene calor aquí. La idea era sacar uno de estos. ¡Vámonos! Ahí estás. ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! ¡No le dio! ¡Corre, Link! A ver si la acción es muy rápido. Se me rompió la espada, ¿eh? Ok, pusimos para... Durum Griok. Listo. Ahora vamos a... Podemos quitar este. Podemos quitar este. Podemos quitar este. No sé. Lo que quiero es una foto del amanecer. Aquí... Aquí no sé qué tan... ¿Qué hora son? Las 4.40. Sí, debería ser. Ahí hay algo. Mira. No sé. Aquí me cayó una estrella. Gracias. Pues este cuate quiere una foto de los pilares, pero... No sé a qué altura quiera la foto. Ah, sí, aquí está, mira. Amanecer en los pilares. Vamos a escarbar por aquí. Ah, aquí no te la da, mira. Desde ahí te la da. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a regresar y se la vamos a dar. Listo. Y después ya matamos a otro crío acá. No es tan difícil esa. Si traes una buena arma. Una buena armadura. Aquí el chiste es conseguir una buena armadura. Por eso yo me la pasé juntando, matando, parneando centaviones. Para poder llegar a esta armadura. Ya con una buena armadura. Todo va saliendo. A ver si esto me vende. Me echas. Estos también casi no traen. Son algunos picos aquí. Lo que se trata es de una a la a la SKY. Este es un rincón. Pues no está muy bonita la verdad, pero pues es lo que hay. Uy, a ver si cabe el... Te dan un plato y se me hace que no va a caber. Ah, ya vale, ya no le iba a es. Pero bueno, ya está la foto. Déjenme le vendo a este crackling. ¿Alguno de mis elixires? Ah, algo que no me sirva, esta no me sirve. Listo. No sé por qué se tarda en activarla. En lo que va y le dice. No me sirve, muchas gracias. Pero pues con eso ya la compré. Ya se va. Ok, y entonces esta ya la estamos marcando con un puntito. Las que ya hacemos. Nada más llevamos estas tres. Ah, qué más, qué más. Debe de haber más postas. Es del castillo hacia la izquierda, eh. Aquí hay otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que hay unas que ya hice. No sé si sea el caso de esta. Ah, no es cierto. La que hice fue la de Gerudo. La que... La posta donde ya no... Ya no hay camas ni nada. Ese cuartito pide dos fotos. Entonces esta no debe de estar hecha. Mira, aquí está el... Ah, no manches. Este sí lo necesito. ¿Cómo lo da? No sé dónde están las cuevas. Que se lo necesitan. No sé qué es. No sé qué es. Bueno. Bueno, vamos a ver. No lo voy a llevar. No me la voy a llevar. Eso me recuerda a que... Quiero borrar cosas. Deja que lo frega. No lo voy a llevar. pero hay unas cosas no es que primero tengo que ir con no me marca las que no me marca las que son no mejor primero voy con el cuate este ¿cómo se llama? de las telas aquí traigo varias que le tengo que dar para que me haga las parabolas ¿qué quieres? me almontes a Tolly ¿quiere el cerezo o quiere el caballo? ¿quiere el cerezo? ¿quiere el cerezo? ok monte ok acá no hay estoy por acá hay uno por aquí monte Ilea aquí era el del monte Tolly monte Tolly aquí está aquí está ahora yo creo que de esta no también podría llegar de esta es más podría llegar de esta ¿cómo estás? perdón no te leí estaba ya sabes te metes en el juego y cañón ¿por qué me sale como de España? ¿ah ¿neta? no sé fíjate este pues yo creo que por el lenguaje vamos a moverle ¿tiene español México? mira aquí está ajustes ¿dónde está? ¿dónde está? no fíjate este no más me da el idioma del audio yo creo que es en los ajustes de la consola y la sí la he de tener en español España habría que moverse le voy a averiguar porque sí sí estaría bien que me lo diera en español México es que yo no lo juego en con de hecho si te fijas si tú ves los detalles se ven mucho mejor así porque la PC te lo renderiza a 4K no sé que no va a jugar está lejitos sí sí está lejos yo volando como si nada ponle mucho like al video si llegamos a 2000 likes les pongo un cofrecito adentro como un cofrecito se dan cuenta que como vuelo yo entre y no veo los dragones me faltan me faltan escamas y algunos dragones pero si no 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 ayer nadie me pidió monedas, le íbamos a los 2000 likes y ahora les estoy pidiendo los clientes están activos para poner las monedas cuando estén y nadie, nadie estaba activo, nadie quiso monedas, ahí está, no va a llegar, chido se puede caer un rayo en el cielo, yo creo que si va, una espada que no tenga rayos todas mis espadas se me acaba la resistencia, se acababa un último puchito si va a llegar, si va a llegar, yo lo sé, si va a llegar, si va a llegar, eh, si llego no manches, bien apenito, por si me salga algo acá arriba a chale, nomas vengo por una foto vamos a sacarle una foto bonita a este cuate a ver si agarro un rayo a ver y nos regresamos a déjenme quito esto ya fuiste al borde aquí al bosque sí, ya fui al bosque este, no, es que no entras a nivel de suelo, Bárbara tienes que entrar por las catacumbas mira, déjame te enseñar una foto no está aquí como puedes ver, ya lo tengo pero te tienes que meter por acá sale entonces, más o menos aquí ¿cómo te puedes ubicar bajas por este? este, este es, este de aquí mira, en entrar al bosque aquí hay una bajada y entonces ahí te metes bien fácil, este para entrar más o menos toda esta área todos los árboles cafés no puedes entrar sale, porque está la niebla entonces en algún punto del área de los árboles estos cafés claros pones un símbolo así y luego, este, pues te vas aquí te bajas aquí tiene que ser una runa de estas para que la puedas ver y a la hora que te bajas te sale la runa, ya ves entonces ya bajas aquí te vas hacia tu runa donde la hayas puesto este no vas a tener estos tres pero en cualquiera de estos tres ya llegando a cualquiera de estos tres este, te subes sale y ya sales adentro del bosque así es ¿vas a ir por la espada maestra o qué? gilfo ok te prometo cambiarle el nombre estoy chafiando a chal te prometo cambiarle el nombre del idioma ahorita porque estoy jugando no puedo salir a la de la cancola pero pero si te prometo cambiarlo lo voy a poner en español español para que hablemos el mismo idioma tío esta se me quedo bien bonita la verdad hasta con rayitos y toda la cosa taleta de huevo taleta de huevo y vamos hacia aquí ah pues me la puedo comer en vez de venderla ok ahora ah ya hicimos esta la marcamos vamos a ponérselo por aquí mmm esta según yo ya la hice pero bueno vamos a checar según yo ya está dónde está Carlos cómo anda o sea hay que hacerlas todas yo en eso estoy bueno de la mitad del mapa a la izquierda estoy tratando de hacer pero lléganme con los likes para mandarles monedas cuantos likes llevamos 1400 qué chambeas Carlos o qué ya es tarde no chambeas en la tarde o qué según yo esto ya está a ver a ver vamos a ver aquí agarro unos monillos y unas cuevas que supuestamente andaban perdidos y si iban a juntar en serio mira estas ya las tengo era la carita feliz y el y una espada y una espada ok 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 sí aquí me encontré unos monos que decían me voy a reunir con mis compañeros y me voy a reunir con mis compañeros yo creo que es una misión pero nunca me la han dado no sé dónde están mis compañeros la verdad bueno esta ya está eh más postas quedamos que de la mitad y ya son todas oye pues no hay tantas eh ok ahora podríamos hacer dos cosas una hacer las cuevas y los santuarios de este lado hacer este las postas y después ah trabajas en un call center chido oye y qué fíjate que yo ahorita ando sin chamba Carlos este y me interesa mucho eso de trabajar de casa si pagan chido porque he oído que pagan gacho no o sea que si pagan medio mal cuéntame cuéntame y cuéntenme qué opinión hacemos postas y santuarios postas, santuarios y cuevas o hacemos este la historia es que también quiero hacer la historia de acá bueno si vamos a hacer este para sacar este para poder en las cuevas aquí hay muchas cuevas y ese monito que te dan aquí sirve para romper las piedras entonces me parece que entras por aquí por este lado de acá porque aquí está la ciudad entonces vámonos aquí vámonos aquí y perdón hay que llegar ahí y va bárbara vamos por yunobo sí señor vamos por yunobo te pagan 3.500 a la semana en 9 horas ay wey oye ¿Pesos? ¿estás en México? 5 días una hora de comida dividida en las 9 horas ¿estás en México? son 3.500 pesos está chido oye ¿y cómo le hace uno para entrar ahí o qué? ¿pasa contacto o no? mándame mensaje ¿a quién le hablo o qué? para entrar ahí si paguen bien si son pesos paguen bien si esto es súper chido no, no vivo en Tijuana vivo en San Luis Potosí pero no es no es donde estés tiene que ser a veces Tijuana San Luis Potosí no es donde estés es vivo San Luis Potosí San Luis Potosí es vivo pero pusiendo Home Office pues no importa donde estés ¿no? o si te exigen que estés en tu zona gracias Carlos no, si me vas a ayudar porque ahorita ando sin palo me sacarías de una gruntilla aparte de que tengo una situación familiar por la cual tengo que estar en mi casa me dan ganas de ir a reventar esos monos de ahí ¿por qué? no más de ondas no, pero pues eso me los echo luego que estemos haciendo las cosas mira acá hay otro santuario de hecho vamos al santuario antes ir a la porque yo creo que ese es el santuario de la ciudad de Oro antes la ciudad de Oro no estaba ahí pero bueno no sé si sea la ciudad de Oro aparte ¿esa es la estatua de Junovo? sí, sí es la ciudad de Oro y desde ese santuario le voy a sacar la foto necesito una foto me acuerdo que en una posta de aquí me pidieron un santuario porque ya había llegado pero no regresé ahí hay otros huesos mira eso es de ballena como llegó la ballena hasta acá uy me voy a pasar la me voy a caer aquí para sacarme la foto como es que aquí no le da calor vamos a ver o que la ya ven alguien me lo había pedido estatua de Daruk tiene ahí varios monitos ¿no? estatua de Daruk sí tal y sí la comieron no estaba tan nice en el en el Breath of the Wild Daruk es de los de los ¿cómo está? de los del cataclismo como aquí sí mencionan a Daruk pero en las en las ¿cómo se llaman en estas monas? las Gerudo no mencionan a Urbosa sí, Carlos te encargo porfa ándale Bórbora tú sí sabes inglés yo fíjate que lo pongo en yo también sé inglés pero no me gustan las voces en inglés me gustan más las originales por eso lo tengo en japonés a ver esto oye ya había estado aquí ¿no? ¿este santuario no lo había hecho ya? estoy casi seguro que hice uno igual no, porque tendría el cofrecito ok, aquí ya ha cambiado muy bien muy bien, muy bien esto es para yo creo que esto es para pasar el puente no veo la necesidad la verdad pero bueno ah ok, ya me imagino que no hay un timón ni nada no entiendo la parte del carrito ah, la bestia no llegó jeje ¿desde el principio o qué? no, me dejan aquí estoy pensando es así, ¿no? además dejenme los doblo por ahí como que se ve muy gacho oh, no sé dejenme no lo puedo no lo puedo en el caso dejenme los doblo no lo puedo porque no shopping no hay un bueno como que me voy a asistir no hay un estoy me voy a asistir gracias ahora tenemos una escalera no sé por qué había una sombra allá yo tengo de aquel lado pero no hay cofre ok aquí yo creo que hay que hacer un carrito para pasar no hasta el revés ah chis es raro ok ahora sí Toma. Ya, no, que te hagas. Vamos a ver que más hay acá, porque no he encontrado el cofre, eh. Déjenme les cuento. Ok, aquí cae la lava. Pues no. Vamos a llevar el cofre y allá no está, eh. A menos de que no se viera. Ah, no, mira, está acá. Está acá adelante. Toma la... Fíjate que sí voy a agarrar el arco porque, este... Para no estar más gastando mis arcos. Ok, ¿qué tenemos aquí? No sé para qué. ¿Esta cosa la puedes agarrar? Oh, sí. Luego tenemos muchas pelotitas. Tenemos un carro, ok. Vamos a agarrar esto para agarrar el cofre. Oh, sí. Tenemos una enorme escalera. A ver escalera, ponte bien. No quiero tener problemas con esto. ¿Qué? No se sube a la escalera, demonios. No se sube a la escalera. What the fuck? Mira cómo va a ser. Ya se subió. Se batalló un poquito, pero sí se subió. ¿Qué te falta aquí hacer, Carlos? Ah, este sí, cómo no. Yo traigo a todos los monitos. Yo traigo a los... ¿Qué son? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Son cuatro? Cinco, ¿no? Con el golem. Y no sé si en el cielo que den uno hasta allá no he llegado. Ahora vamos a pegarle esta cosa aquí. Yo supongo que va aquí. Así, ¿no? Y... ¡Órale! Pues sí. Así era. Ahora nada más necesitas una, ¿o qué? Ah, ¿no? ¿Sí te las pide todas? Ahí va otra. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Aquí ya no hay nada más, ¿no? Ok. Ah, sí estuvo fácil. Ah, no me dice nada de los likes. ¿Quién anda activo? ¿Quién quiere monedas? Digan que quieren monedas. ¿Quién anda activo? ¿Bárbara, Carlos, andan activos? Ahí están aquí en el like para poner el cofre. No más pónganme que sí. Bárbara, Carlos, ¿quién quiere monedas? ¿Quién quiere monedas? Pónganme. En los comentarios están activos para ponerles las monedas. Monedas gratis. ¿Quién quiere monedas gratis? ¿Nomás tienen que decir yo? Listo. No sé para qué son las monedas. Ya te expliqué, Bárbara. Tú pícale ahí al cofre. Tú pícale al cofre que voy a poner. Y con esas monedas puedes regalar cositas. Ahí va. En los lives, te metes a cualquier live. Te vas a regalos. Los regalos cuestan monedas. De pasos, Bárbara. Nomás me estás cotorrando, ¿verdad? Y yo sé. Bueno. Ya tenemos este. Ahora. Ok. Pues vamos a la ciudad. Vamos a la ciudad. Pero vamos a hacerla de excelente. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada de la ciudad de Ronda? Para no perderme nada. Según yo, es esta. Nunca entendí para qué son estas cosas. Terminan en el Breath of the Wildstall. Ok. Esta es la entrada. Muy bien. Bueno. Pues vamos a darle derecho. Están como feos. ¿Por qué tienen los ojos así? A los Gorou viajeros. Los venden. A mil. Mil por diamante. A mí a mí me dan 500. Bocomuslos. El sitio está saliendo por el voroportal de la ventana, pero ahora no me van a tener valor. ¿Por qué no me regalas tus diamantes si no tienen valor? Aquí pasa algo raro. ¿Y este quién es, eh? Este viejito. ¿De quién habló? Ya va a salir quien habló. Ah, chido. Y ahora sí, ya abrió el cofre. Píquenle al cofre para que les den moneda. Gracias por el regalito, Carlos. ¿Y este qué le pasa? ¿Ahora está como de luchador o qué? Ya está grande el lino nuevo cuando salen de gritos de guardia sonido. Sé que esto es años después de gritos de guardia. Bien curioso. Bien curiosa la voz del lino. No, no lo reconoció al lino. Ahora sí. ¡Gorogú! 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 te faltan hacer varias misiones secundarias pero ya acabas tu juego la historia principal ¿qué hace trates con el presidente? caray ah, le puedes largarte ¿qué le pasó a alguien nuevo? hay que seguirlo oh, ese sigue con la espalda rota ya se fue, le valió ya derrotó, se ganó un gol entonces tú ya lo acabaste ándale, tira ella bueno pero primero vamos a hablar con todos estos todos están bien drogados aquí a darse cuenta que llegué a Filadelfia ¿dónde está la gente, Tommy? me acuerdo, creo que sí, ¿no? no 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 Loro ganancias. Ah, está más barato esto. Hay que ver si la puedo ir a... a mejorar. ¿Qué más hay si no voy por aquí? Allí hay una cueva abajo. Uy, ya no agarré la larga. Aquí... ¿Qué venden? Aquí hay como jueguitos. ¿Esto qué es? No hay nadie atendiendo... ...de manera donde se pula esto. No hay nadie atendiendo... Este es... ...ok... ...aquí te suben la vida, yo creo. Parecen aguas termones. ¿Esta niña qué hace aquí? Detroit es un destroyer, Ernesto. No. Y un ovo sea... ...ultra luz en el Bórbora. No. Jejeje. Criminalidad... Haz de cuenta que llegué a la Ciudad de México A la Santa Fe Ah, esta es la hermana de la Gaceta Corón, tía Duro que quiera hacer Muy bien, muy bien Ok, por allá salgo Para arriba qué Tic 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 Es que qué Una cosa para la cabeza la roca Es el que usaba, este, como se llama, no hay un nuevo el otro, no me acuerdo como se llama. Y aquí no tienes un arma para mí, parece ser que no. Ok, seguimos por arriba, parece ser que ya no hay nada. Ok, esta es una tienda o qué? Nada, también es una casa habitación. Dime, salte, esa no es tu casa. Esa no es tu familia. Y tienda. Galita, no, gracias, caña de azúcar. Uf, sí, porque todavía no, casi no tengo. Debe ser que alguien me pida, estas sí las necesito. Ah, pero traigo. Bueno, se las compro. Ah, estas sí, mira que venden. Flechas claras, las flechas que no hay que comprar. Nunca son demasiadas flechas. Y acá está el hotel. Un gorón. Vamos a descansar. ¿Qué onda señores? Cinco mil ex y cincuenta monedas. Un desloque. Un desloque. Bien. Hasta luego. Pues ya nos vamos a hacer la misión, yo creo. Vamos a dejarme ver dónde era. Para arriba. Vámonos. ¿Ya tiene calor? No, ok. Ah, mira, aquí hay dónde cambiarla. Creo que traigo para dos, ¿no? Uh, no me traigo para uno. Bueno, de ratito que traiga más regreso aquí. Pregunta por qué se hace feo cuando le entra el corazón. Ahí no le maten ese corazón, ¿o qué? Vámonos. Ah, qué buen onda. Una vagoneta. Estos se rompen, ¿no? No hay nada. No sé quién es, eh. Mira, ya hay humanos trabajando aquí. ¿Qué onda? Bueno, y liamos. Hámanos. Ehm, bueno. Ella es, no hay nada grave. Ah, cómo nos va a pasar de 2000. Ah,t Create! Éh! Entonces, algo como hace de 2,0? Ay, me瞬as cuando están!" Útanos unos 30 h 20. Un candidato a38. Útanos unos 30 h 20", Tiene que de las 18 h 20 makes 5 años. ¡Tiene que muyży Z Beispiel! Ok, entonces hay que llegar allá, dice que por aquí hay un santuario, allá abajo hay varias cosas, esa de allá ya me lleva a otro lado, ok, vámonos, pues puede llegar al final de las vías montando esta vagoneta, pero como se pone en gromarcha, a lo mejor no lo activamos por un tía. Esto qué? No, pues ya había hecho una. Ya no hay otra turbina, no? No, no se está. Ahora va ahora. Bueno, vamos a ponerla. Hay que ser que esas no eran Pero ahí hay una cueva que tiene un tesoro Ya llegamos Montería como empleado no se ojo ok válvora hasta que lleguen las cuevas muy bien aquí abajo hay una cueva que traes con la niña? déjala en paz ah ok si, aca esta la cueva esta esta no? todas esas que tienen esta lanza y no les alcance a dar y si las necesitaba aundale me puedo quedar con este si? que se esta quemando? este no ah este se me esta quemando ok y ok listo no se si me puedo quitar algo mas a ver si trayendo el puro pantalón ah si mira mira se prenden las flechas que onda blanco blanco listo rapidín rapidito no ok yo creo que aquí vamos a bajar muchas piedras ah ya esta pero no puedo pasar entonces entonces a lo mejor aquí hay con que ah bombas 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 donde estan? ah su no puedo sacar las bombas jajaja te pasaste las ok y Ryu oye? ah Ryu ven que ocupo gracias eso fue lo que pensé que iba a haber un ah 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 esta ah 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 No hay nada más que todos, ni mis dos oye. Esto es para ir haciendo caminos supongo. Aquí no hay nada más, no vaya a haber una cueva por ahí. Ok. Vámonos. ¿Y si cabe? Ay, no sé, ¿cómo sale? ¿Por qué no sale? ¡Qué chafa! A ver si no se me rompe la salida. Ok. Ahora sigue. ¡Me he visto que el tesoro de la mamá un buen! y 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 una y Uy, ya se quedó pegado. Ah, como se quedó haciendo ahí muchas. Ya, disculpa, perdón. Yo como que pienso que pienso. Ah, no, sí me la he visto. Aquí me he arrastrado. Eso me faltaba. Ok, una cosa más. Vamos aquí. Así es más fácil. ¿Qué te pasó, Bárbara? Ay, mira a dónde salí. Espérame, espérame, espérame. Espérate. No, con éste no. Uy, ya salió volando todo lo que... ...me habían dejado. Lanza con vértebra, no la pierdo Dice que para allá ¿Aquí arriba habrá un santuario o qué? Ah, ya se fue, le va a sacar un apatón al maripósito Ya no lo sé, pensé Ya no fue en el santuario Yo creo que ya no debería de andar acá Ahí desaparece Ah, pues aquí, qué menso ¿Puedo subir? Ya se me olvida que puedo subir ¿Dónde está Carlos? Sé que no le pasa nada sin Gorón Una bomba y se los volvamos Sigan Ahí como que había... ¡Ándale, ahí ándale! Y no pensé que aquí arriba había un santuario Ahí anda el dragón ¿Cómo se llama este? Elden Creo que necesito una escama, ¿no? A ver, déjame ver mis escamas Tengo la escama de Elden Digo, para hacer... Sí voy a ir, pero necesito saber que lo voy a sacar ¿Dónde están las escamas de los dragones? Blanco y Faren Sí, no tengo la escama de Elden Vamos, 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 vamos Anda por acá Y yo tengo... ¡Hijo de su madre! Entonces de aquí Vamos por esa escama ¿Qué onda? ¿No tienen las 50 monedas? El like, si llegamos a los... 5.000 likes les tengo 50 monedas Vamonos Ahí está Allá va, ya lo vi Ya te vi Elden, ya te vi Ah... Pa 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 Vamos a... Salir muy arriba, ¿no? Ah, sí, con el trajecito Se mueve pero de volada A ver, no es el mapa Ahí va Creo que se mueve más rápido Con el traje Que con la parabela Ya tenemos, necesito un escama Está fácil sacárselo Cualquier parte del cuerpo Cualquier parte del cuerpo Aplacate ¿Por qué? Váate, porque aquí sí me estoy quemando Machin Me estoy quemando con la bandera Y tenia que caer ahí. Ahí esta, la escama de Elven. Ah, ese mono ya lo tengo. Ok. Eso no nos fue porque... Puta y andaba en Dragon Ball. Y sí, las vamos a necesitar. Una escama de cada dragón. Para el... Este... ¿Para qué? ¿Qué es esta espada? Ok. Para... Una misión. Las vamos a ocupar. Vamos de aquí. Ah... Ajá. ¿Dónde andábamos? Dale aquí, pero... Ya no puedo regresar. ¿Qué menso? Debería haber dejado un teletransportador. ¿A los cuantos likes? ¿A los cinco mil? Cada... ¿Hace cuenta dos mil? Veinte. Cinco mil, cincuenta. Y si nunca he llegado a los diez mil, pero si llevo a los diez mil pongo cien monedas. Tengo el fuerte al máximo. No, el de... Me lo... Lo acabo de... De hecho acabo de llegar aquí a... Mira, ahí hay un globo, ya lo vieron. Oh... Que no se me olvide. Ok. Andábamos por allá, chihuahua. Me subo aquí. No me puedo encontrar una locura, chihuahua. Ahí hay otra, ahí hay otra locura. Bueno, aquí no necesito esto. No sé si irá a mejorar la... armadura. Y esa coga me está haciendo ajiditos. a farmear ojos me está aventando esas cosas a ver aquí está el amigo de los letreros vamos a echarle la mano ya que andamos aquí y ya te veo video ahora si era así ahora si que anda Kass Bombs for Kiss? Ah, ok. Good tip. I'm gonna use the Bombs for the Kiss. Thanks man. 20 rupias. Me haces rico. Gracias por la bomba. Esta se me sirve. ¿Alguien sabe qué pasa si agarras, si le ayudas a todos estos monitos? Está bien arriba, fíjate el... ...santuario, no pensé en él. No, no te vayas. Bien. Gracias por su cooperación. Si me da como flojerita subir, entonces no vamos a hacer esto. Si quiero ese santuario. Ah. Aguantin porque este tipo traía armadura. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Vas a morir! 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 Este mendigo me... ...dándome bombas. Ya aventó todo quién sabe adónde. Sí, ya no quedó nada. Ah, mira, acá está. Una espada real. ¿Traigo una espada? Ah, sí. Esa creo que no debería de andar aquí, eh. Ok. Pásate. Ok. 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 Y no, no manches, no voy a llegar a ese santuario. No, sí está muy arriba. Miren, la verdad es que sí lo quería, pero... Cada vez lo veo más difícil. No, 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 no. Ok, yo tengo fuerte. Pero aquí no puede haber madera, ¿con qué voy a subir? En el planeador. Eso que voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está listo en las piezas? ¡Hey! ¡Ah, la casca! Creerán que antes llevaba de una en una, que no se me ocurría, este, que las tenía que pegar. No, no, es esto. Que sonso, ¿eh? ¿Por qué haces eso? No, no, para arriba, para arriba. ¿Por qué no le das para arriba? ¡Alto! ¡Piebra! 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 Disculpa! Esa es el inguidor. No asiento subir. No asiento suyo. Espera no. eh no sube no sube no no sube el chapa yo no quería hacer esto es como así pero a la hora que hago esto se van a hacer mira porque no me lo da vamos ahora si hasta arriba ah ya se voy a lo loco no la puedo controlar no estoy tan cerca si traigo no así vamos tú puedes tú puedes moto no sé qué pasó no sé qué pasó tuve un accidente en motocicleta como que alarme mal yo creo ay pero por fin llegamos yo sé que no se llega así no tengo una batería externa pues sí también cuando haga la misión bárbara dale ya ya me vine ya ya llegué no te leí perdón pero sí sí pensé porque vi los rieles sí fíjate y cuando hay rieles pues en algún momento vas a llegar ahí pero lo quería de una vez porque de aquí te puedes aventar a cualquier lado la clave del control ok aquí no hay nada no sé para qué hay tantos pero mira si hay tantos es porque los voy a usar entonces mejor y una vez me los llevo no vaya a ser el diablo no dos cuatro seis dos no dos cuatro seis un seis por seis ojo con muchos manubres vámonos doce por doce qué tal traigo mi tren y ahorita aquí le vamos a pegar otra mano así ok allá está la pelota y entonces qué hay allá uuuh no me digas eso qué chafa ah pues ya nos los despego fíjate a lo mejor vamos a llevarnos este vamos a ver primero que hay acá hay un momento muy bien este es reforzado este reforzado no sé está bien chafa bueno ah ok es que aquí ya es para que te vayas ah otro para que vueles al infinito y más allá y llegue hasta no sé dónde está madre santa no sé dónde tengas que llegar ah no bueno pero esto es después primero es el cofre ya está haciendo calor pero qué qué pasó ya no nos dé una limo sí luego si te pones a construir cosas y no manches pierdes el tiempo que ha hecho no sé gente que ha hecho las naves de estar guasas y así que si dices de dónde sacan tantas piezas quinta no sé si le puede estar meter reversa y a la hora que quita esto se va a desarmar todo va ahí por qué no se desarmó todo bueno ya sacamos el cofrecito y ya vamos y ya puedo quitar esta, ¿no? no entiendo para qué está esta pie, parte de aquí, pero bueno vamos a bajar vamos a bajar este y se lo pegamos una vez no como aquí no hay uso de energía préstate ah ya vi dónde está la llegada ya no quedó bien O más bien esta Por lo que no quedó bien Está bien bueno que me tiene un chueco Pues pégate No, dice que le vale A ver entonces esta Ahí está, bien Así ya nada más Vámonos Mira mamá, estoy volando Prende la grabadora Y aquí no hay nada más No, no vaya a ver por ahí Vamos a entrar con todo Kamikaze No, no lo hagas Ah si, estoy decidido Listo, no se si había algo Había algo más ahí Ya son las 4 chavos Me voy Ok, ya tenemos este santuario Esto es muy bueno Para poder llegar A cualquier lado del mapa De aquí me podría ir Hasta acá Yo pienso Es eso que se ve ahí Ok, ahí se voy a llegar Pero más después Estoy bien alto No manches De hecho creo que si sacó El mapa de las nubes ¿No? Iba a hacer toda esta parte De aquí abajo Ya no la hice Antes de ir a You know ¿Qué es eso de ahí? Ok, aquí hay unos malos Pero Ah, ya no he pensado Pero allá atrás Ah, ok, también Aquí hay un malo Esa es que no voy a ser Esa es Yo me imagino Ah, no me digas Que aquí la vendrían Más barata, eh Ah, no, igual Ah, no, igual No, igual Ah, no, igual Sí, ya me faltan poquillos Ya casi los tengo todos No, mejor no No, no necesito la nubia ¿Todo tienes que hablar conmigo? Ok ¿Quién es la chica? El pelo rubio El clan llega seguramente ¡Súper benim No, no necesito ¡Vamos! ¡Súper! ¡No! ¡No! Oye, ya que vamos a pasar, que show. Y a Zelda. Sí, lo controla con el mente, que show. Quién es, quién es. Órale. Ah, se me olvidó, se me olvidó. Perdón, perdón. Me viene. Ah, no le alcance a adapt. De repente acelera. ¿Es con los rayos? A ver qué tal que caiga una fosa. Ay, no le di. Ándale. Ya le rompí la mascota. No le doy. No le doy. No le doy. A su madre. Ah, bueno. Ya me puso una carreta. ya se la rompió la goromáscara está bien chida la historia ya se va agárrenla anda la hostia y esas cosas que son de goropasa si la neta no te hagas nada más de gorotraficante no era ok qué a ver qué chido y se tiene que cargar si rompo todo esto no me da nada vamos a separar la práctica yo pensé que me iba a nadar a la piedra no sé no la bomba esto es de acá a ver no no hay nada aquí ahí está la salida se va a querer ir no no te salgas quería ver qué había en el otro camino si se va a salir la regué quería ver qué había en el camino adentro no no manches eso tiene un chorro no 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 es que lo juego puede subir en vagoneta ok a este cuate es y me meto se mete atrás de mí porque quiero hacerlo que estaba acá ah no pensé que había un camino aquí donde rompí las gororocas enormes no hay nada ok por aquí suena un santuario estará allá arriba es que suena un santuario aquí vamos a ver qué hay aquí arriba ah la cámara ya se me fueron no las agarra mira qué chaval aquí hay uno de estos de los que me no traigo armas esta no se me olvidó quitar al monito este y y qué mal eh oye qué espada traigo qué ah ok vamos a ponerle algo a esta espada se me olvidó quitar al monito que los mató qué mal qué mal qué mal me vi la neta ahí está ah qué traigo por esa espada puse una de estas bueno ahorita como quiera este ya ya ale no ese no acá no aquí debe de haber un kolok no ah no hay kolok dice que el santuario está para acá dice que el santuario está para acá no veo ningún santuario no 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 ahí está le nombre a como se llama huele no 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 qué no no Gracias. Sociedad Borro Limitada. Ok. Y aquí abajo ya es la... Sí, dónde está el monito este, ok. ¿Dónde está la escalera? Arroz, zanahoria y especias. Un grupo de anejo. Por aquí ya entré. ¿Esta por qué es? Para nada. Ah, mira. No es un material ni nada. Nada más los agarra. ¿Para qué es? Los agarraron. Mira, para allá marca el santuario. No. ¿Y si le pego a este con el oro? No. 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 No agarró las carnes. Uy, mire. Cuéntame. Un pino... Uy, mire. Un pino. ¿Sabe qué tanto agarré ahí que no quería? Espadas, ¿no? ¡Ah, qué la paredada! Sigue diciendo que por aquí hay un santuario. A ver, tengo que llegar acá. Pues vamos a subir más acá. Y yo creo que ahí ya lo vamos a dejar. Ernesto, ¿ahí hay un túnel y un santuario? Pues no encontré las piedras. A ver. Vamos, vamos a darle una segunda vuelta. Donde estoy, es para acá va. Allá. A ver si lo encuentro. Un túnel y un santuario. Eso me recuerda que... ¿Por dónde, más o menos? ¿Aca? Aquí veo unas piedras. ¿Aquí? Ah, este cuate trae armadura, ¿verdad? Tiene el aire. No, me diste que para acá. ¿Es esta cueva? Ernesto, ¿es esta cueva? No, me diste que para acá, me diste que para acá, me diste que para acá. Me diste que para acá se me rompió la espada. No, no, no. Escudo oxidado Pues no, la verdad no lo quiero Pero Podemos acabar la fila del audífono Ok, pues habrá que buscarlo en esto, ya que diablos Hijo de su maíz oro Bueno, entonces la verdad No, aquí no me da nada más un cofre No, aquí no me da nada más Ya es todo, arriba Ahora mira, me dieron un cofre Aquí hay unas piedruscas Sí, es que si las rompo con el de un ovo Se me hace que van a salir volando No quiero eso ¿Dónde está mi espada de diamante? Algo chido No manches Ah, mira, tiene un lanzarrocas Y ese no lo tengo Nada más para sacarlo del alforja Ah no, sí lo tengo en lanzarrocas Me asustaste No, 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 aquí no había Santuario Pero bueno, agarramos el fantasma Si salen volando Ay, pues hasta dónde va a salir Ah, la maga Se vino bien arriba Dice que para acá Dice que para acá Ah, ¿sabes dónde se me hace que es? No, 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 no Hijo de tu madre Adiós espada de diamante ¿Cuál sigue? Ahí está Ah, ahí como no te... Ah, sí, está bien Muy bien Siempre le hace falta un mundo doble Yo esperaría que por aquí Va Y acá, ¿qué hay? Ven, ¿y un nuevo? ¿Dónde andas? Ah, no, aquí no hay nada Vamos para adentro Andale, Luli Bien, salen volando las piedras Aquí, no, aquí no hay nada Ok, parece ser que ahí está él, pero entonces, ¿qué hay acá? Lo mismo. Lanza rocas. No, pues ya me dijeron que sí tengo la foto. ¿Qué es para qué? ¡Eh, mis piedras! ¿Y hasta dónde salió esto? Uy, bastardo de flojera, ¿eh? Ahora creo que lo estoy abriendo al revés. ¿Qué? 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 Papay, eh. Ya no salieron piadas. Me pica muy rápido. Pues ya, ya me salieron piadas. Ah, mira, aquí hay un... Opa. Sale, gracias Ernesto. Ya aplicó. Vamos a hacerlo. La paratoria... Uh, ya me encueraron. Estos se me hacen bien, bien, bien perros. Estos son los más perros cuando te encuerran. Estratégico con retroceso. Dice INE. Ok. ¿Me matan? Siempre me matan estos al menos una vez. No, es que se esconde. No, es que se esconde. No me digan por los que. Sí. No me digan que. Sí. que hijo de ve nada más como me trae este a ver avientame esto la bomba ah 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 ¡Ah! ¡Es esta! ¡Powerful! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso, Marek? ¿Qué es eso, Marek? ¿Qué es eso, Marek? Este 8, dice que el otro era más Y... Es un mal doble, ¿verdad? Sí Ya me acabé las bombas y tenía que abrir Un lugar ¿Sabes qué? No, porque con esto es siempre el escudo Ya no las hagamos ¡Ya la hice! Sí Ahora ya nada más hay que buscar el... Cofre Que según yo está... Aquí Ah, no Ah... Esto me va a servir Muy bien Va a romper piedras... Chulada Oye, pero entonces, ¿dónde está el cofre? Ah, fue el del rubí que se rompió allá abajo Ok Bueno, quiero pensar... Que fue ese ya del skin Que la... Que salió un rubí Lo que pasó es que la bomba... Destruyó el cofre ¿No? Ah, no, aquí está Aquí viene No, no, no sé Cetro mágico Uy, pues por sacarlo nada más Por sacarlo este... Allá... Que si no, luego no me lo cuentan... Que lo agarré... Que si no, luego no me lo cuentan... Con cuatro... Bien... Otro corazón... ¿Y a cuántos llevo de estos? Santuario 124... ¿Cuántos son? Creo que son 127, ¿no? Manche un chorro que... Bueno, y aquí... Ay, es que no quiero... Dejar esta cueva pendiente... Porque todavía me falta el fantasma... Hay una fecha... Y... Dejar por acá... Hay otra cueva... Y se que hay... Que hay otro centuario? A ver... No te vayas... Amigo... Amigo... Me corta... No lo he sentido... ¿Por qué? No te vayas... No te vayas... Tiene una piedra adentro. Ok, ya está el... Y sigue marcando otro santuario cerca. Ok, para allá. Pero por aquí ya no se puede. Por aquí debe de haber otro. A lo mejor allá enfrente. Es que aquí está la isla Cangrejo. 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 hijas de su nada ya no les di chihuahua más me gasté mis dos bombas esta no sé si hacerla mira no tenía la edad no sé si hacerla la verdad o seguir con la misión no, si no es que voy a seguir la misión y luego ya hago esto si, vamos a hacer la misión de hecho aquí ya me voy a quedar dale pues cuídense mucho gracias a todos los que le dan like al juego gracias a los que me siguen si me quieren ayudar arriba manden corazones naranjas ahí por donde está la foto de mi perfil cuídense mucho y nos vemos yo creo que esto va a ser aquí arriba mira aquí llegan los carritos ya estamos hasta arriba sale pues señores bonita tarde cuídense y nos vemos yo creo que en la noche de tarde noche como es de las ocho a ver si alcanzo a jugar un ratito en la noche ¿están no? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video